Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a pintar el logo de Resident Evil Unas cosas de Resident Evil, pero lo vamos a hacer con los colores nuevos Bueno, primero lo que tenemos que hacer es agarrarlo con los rosas Vamos a agarrarlo por aquí Nuevamente que me pica Creo que está aquí Ya lo abrí Y ya lo voy a enseñar Miren Soy el morro de los plumones Se crean buenos fuera Primero vamos a agarrar el color marcador rojo Vamos a hacer un buen día de decoración Pero no hay nada que ver Bueno, si me gustan Se salen de rara de raya Yo estoy tratando de hacer lo esfuerzo que hago No hay nada que ver y pues vamos a recorrarlo más vamos a terminar de quedar un poquito de más vamos a entrar con este a ver que puedo ahorita ya no les voy a mostrar el resultado pero pues si se los voy a mostrar pero ahorita hasta que termine ahorita van a calificar estamos dando turno no se que es eso que es esa palabra turno bueno ella me dijo obviamente que me dijeron estoy sorry me voy a mostrar el resultado son desesperados gracias ok ahora las demás letras con esto ya terminamos con las demás letras vamos a hacerlo de color negro creo que voy a tener que hacer parte 2 parte 2 3 no se si se acuerda el video creo que este es el color negro que si lo necesito estos se rayan bien estos rayan bien un poquito un poquito bien la muñeza ahorita espero que me salga bien ya me lo termino ya me lo termino quiero que este video tenga apoyo ya me lo termino eso nomás me falta evil y ya ya pinte la e ya pinte la w ya pinte la i me falta una letra y ya la pinte yo creo que ya termine solamente que estos colores lo metí abajo y ya 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 termine déjame que me lo primero los colores pero ya les muestro el resultado yo ahorita voy a subir otro video y President Evil así es como me quedo no entiendo porque está chueco no se ve tan no se ve así no, no se ve así así tampoco así tampoco no se ve nada se ve así ah, no, la lleva amarillana es que, es que miren voy a tener que mostrar no se ve verdad ahora sí así termina este video espero que te hagan un buen día yo creo que ahorita voy a subir un short de este video y luego os voy a decir que este es el video completo adiós